Quiero agradecer a cada uno de los presidentes de bloque, a cada uno de los secretarios legislativos de bloque, de los fiscales informáticos, agradecerle a los miembros de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, a los miembros de la Comisión de Modernización y a cada uno de los diputados y diputadas que tomaron seriamente la posibilidad de tener que sesionar en el marco de la pandemia de manera remota. Agradecerles la buena voluntad, la comprensión, el haber dedicado tiempo y esfuerzo a las capacitaciones y sobre todas las cosas les quiero agradecer a los trabajadores de la Cámara. Y quisiera pedirle a todos los diputados y diputadas que cerremos esta sesión abriendo los micrófonos y aplaudiendo a los trabajadores de la Secretaría General, del área informática, del área administrativa, que trabajaron para que este Congreso por primera vez pudiera sesionar de manera virtual y remota. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.